Muy contento de estar aquí en Soacha, anunciando un proyecto que de verdad va a revolucionar a Colombia y va a ser un cambio muy estratégico en la vida de los colombianos. Nosotros traemos este programa, Talento Tech, que a mi juicio es para mí uno de los programas que realmente va a transformar a Colombia hacia el futuro. Va a transformar muchas personas en el presente, pero el país como tal se va a transformar en el futuro. Estar en esta reunión teatro me resulta beneficiario porque estoy informándome sobre este proyecto del cual me puede beneficiar. Estoy muy interesada porque tiene que ver mucho con lo que estoy estudiando, con mi carrera y pues me interesa bastante. Quienes tienen el conocimiento sobre la tecnología ganan más, tienen mejores empleos, pero si usted no sabe de sistemas, si no sabe de tecnología, si no entiende de programación, pues esas habilidades no le van a permitir conseguir un empleo adecuado. El día de hoy estoy muy emocionado por asistir al evento, tengo altas expectativas por ver lo que nos pueden llegar a presentar y los programas o bootcamps que nos pueden ofrecer el día de hoy. Este es un tema realmente transversal que en vigencias futuras hasta terminar el gobierno del presidente Pérez estamos invirtiendo solo en este programa medio billón de pesos en 180 mil personas. Tengo expectativas bastante superiores debido a que es algo bastante impresionante, como por ejemplo la inteligencia artificial, también la creación de bases de datos y la programación. En el sector TI hay un déficit de 300 mil personas que necesita el sector de la tecnología, bien sea para trabajar o para fundar empresas, que hoy no existen. El 65% de los empleos en el 2030 van a cambiar por la inteligencia artificial. Entonces lo que decidimos en el gobierno es no hacer la metodología de un curso, sino realmente hacer algo que tenga un objeto muy importante y es focalizado a conseguir empleo o a crear una empresa.